El sector del taxi es un servicio público estratégico para el transporte urbano de viajeros. Da trabajo a más de 100.000 familias en España. Como sucede con otros sectores, el taxi está sufriendo los efectos de la llamada uberización de la economía. ¿Qué es la uberización de la economía? Aunque han tratado de subirse al carro de la supuesta economía colaborativa, empresas como Uber y Cabify buscan en realidad implantar un modelo de mercado extractivo basado en el trabajo desregularizado, precario y sin derechos. El objetivo de este modelo es que unas pocas empresas monopolicen sectores del mercado gracias a estrategias de competencia desleal, es decir, tirando precios para destruir la competencia y subirlos después para extraer la riqueza de los países donde operan. ¿Cómo lo consiguen? Para ello cuentan con la financiación de grandes multinacionales que permiten externalizar sus costes y conseguir jugosos beneficios con estrategias de ilusión fiscal, aprovechándose de legislaciones que no garantizan los derechos laborales. Uber está valorada en 68.000 millones de dólares y tiene detrás fondos buitre como BlackRock, Goldman Sachs o el Fondo Público de Inversión de Arabia Saudí. Con semejante inversión detrás y una sede en un paraíso fiscal consiguió, por ejemplo, quebrar la principal empresa de taxis en San Francisco. De forma similar opera Cabify. ¿Y quién está detrás? Multinacionales como Rakuten o el Fondo Seaya, participado por el BBVA. Los trabajadores y las trabajadoras del sector del taxi han sido claves para poner encima de la mesa los peligros que entraña la uberización de la economía. Por eso apoyamos la movilización que están llevando a cabo en defensa de sus derechos. Debemos apostar por medidas legislativas que eviten la cooptación del transporte urbano por empresas extractivas, como, por ejemplo, garantizando el cumplimiento efectivo del 1.30 entre VTC y taxis. En la batalla de Cabify y Uber contra el taxi nos jugamos un modelo económico de futuro. Por un lado, un modelo precario y pirata dominado por empresas multinacionales y, por otro, un modelo que garantice servicios públicos de calidad y condiciones de trabajo dignas. Gracias. 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 Gracias.